Transportarse a la era mesozoica hace 225 millones de años y convivir con dinosaurios de tamaño y sonido real es la principal atracción de Parque Ecológico El Batán, que ofrece una verdadera aventura jurásica. Un lugar donde las piezas animatrónicas se mueven y simulan los comportamientos de aquellos enormes e imponentes animales que poblaron el planeta durante 160 millones de años. Aquí tenemos lo que sería un área de aventura jurásica, un recorrido en el mundo jurásico de los dinosaurios. Pues aquí está dividido en lo que serían cinco partes, lo que es la parte de bienvenida, donde nosotros les damos una pequeña introducción al mundo de los dinosaurios. Luego tenemos un área de fósiles, que es justamente donde explicamos lo que es el área de paleontología, cómo es que los paleontólogos buscan esos fósiles e incluso por qué pueden llegar a ser muy frágiles. Luego tenemos un área de ya el recorrido de los dinosaurios, donde podemos ver dinosaurios en movimiento e incluso una ambientación mucho más realista. El tiranosaurio rex, triceratops, megaposaurio, estegosaurio y más, son algunos de los ejemplares que habitan el lugar. Pues aquí ya estamos con lo que serían los dinosaurios con movimiento. Atrás de mí tenemos al tiranosaurio rex con uno de sus nidos. Aquí, como podemos apreciar, estamos en un área natural e incluso un área donde los dinosaurios parece que cobran vida de verdad. Entonces esta es una de las áreas favoritas de todo el mundo. Cada vez que lo visitan aquí se pueden tardar a veces hasta horas en salir. Asimismo, Parque Ecológico El Batán, uno de los pocos pulmones de la Ciudad de México, ofrece juegos, asadores, pistas de correr, canchas deportivas y otros atractivos. Es Batán Parque Ecológico, estamos ubicados al sur de la Ciudad de México. Somos uno de los pocos pulmones que quedan en nuestra ciudad. Contamos con 4.2 hectáreas de áreas verdes. También tenemos juegos para niños, un arenero en donde les encanta estar. Tenemos una zona de asadores que puedes venir a disfrutar con tu familia. Son unas mesitas de concreto en donde puedes pasar un rato increíble para fines de semana. Un espacio que al visitarlo te conecta con la naturaleza, lo que hace que cada uno de sus escondites sea descubierto por los visitantes. Es una muy buena opción, tenemos bastante espacio, áreas verdes para que jueguen los niños, para pasar un rato increíble con la familia. Tenemos cursos de verano, jornadas educativas, ambientales, deportivas, culturales. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notímax.